Bueno, nos acompaña el doctor Omar del Ponti, profesor a punto a cargo de la Cátedra de Manejo de Recursos Bioacuáticos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa, director del Instituto del Agua y Medio Ambiente que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, el licenciado Mariano Spinedi, licenciado en Biología, responsable del programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación Pesquera también nos acompaña el licenciado Pablo Moreno, licenciado en Biología a cargo del Laboratorio de Iquipatología del Centro de Ecología Publicada de la provincia de Neuquén nos acompaña también el señor Javier Agos, técnico diplomado en Acuicultura, productor y dueño de Truchas Bariloche SRL cuya producción está en el Embalse Alicurá, en la provincia de Neuquén Lino Gómez Adichón, cocinero fueguino, fundador del restaurante Volver de la Ciudad de Ushuaia y la licenciada Sandra Carlino, docente de la carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y además participa en varios foros de este instituto Así que Manu, si querés seguir vos Bueno, buenas tardes a todos y todas Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta la escriben en el chat y yo después cuando termine la exposición se las comunico a los expositores Así que Omar, si querés comenzar con la exposición Recuerden que tiene más o menos 10 minutos por cada exposición yo les voy marcando el tiempo como para que lo vayan teniendo en cuenta Gracias No sé si ven ahí Buenas tardes a todos Muchas gracias al Instituto Patria por la invitación en particular a mi compañera de estudio Sandra Carlino que luego de una charla parecida a la que pienso vamos a tener hoy pero de un poquito menos de nivel a partir de eso surgió esta invitación que yo no trabajo mucho con Salmón y dos pelos sí hemos tenido bastantes algunas experiencias aquí en La Pampa de donde soy Así que como soy el primero quiero saber si me recepcionan bien y están viendo la presentación Sí, perfecto Bárbaro Como me tocó ser el primero y pensé que iba a haber gente que sabía mucho que sabía más o menos y no tanto me pareció hacer una introducción al tema de discusión que puede llegar a venir bien a la hora de plasmar un poquito más los conocimientos Entonces Si uno tuviese que definir la acuicultura la definiría intuitivamente como la actividad tendiente a producir y engordar organismos en el agua Sin embargo Berbierge en 1996 define que la acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos alzando a través de la manipulación del ciclo de vida de los organismos y el control de las variables ambientales que lo influencia por lo tanto están involucrados tres factores principales el control de la reproducción el control de crecimiento y la eliminación de las mortalidades A nivel general la acuicultura ha venido creciendo pero paulatinamente yo los registros que tengo son desde 1970 a la fecha pero en este en este gráfico que les muestro que lo saqué de de la FAO casualmente Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura se ve como ha ido creciendo paulatinamente a ver me olvidé poner el láser eh punte como ha ido creciendo la acuicultura esto que se ve en celeste en función o en forma comparativa a lo que ha sido la pesca sabiendo que hay un techo teórico de 100 millones de toneladas la acuicultura anda rondando en la actualidad cerca de las 80 80 y pico millones de toneladas y y se ha puesto bastante a la par y se piensa que para eh en los años 30 va a crecer en 30 millones más y para los 50 en 40 y pico 50 millones más es es impresionante el crecimiento de la acuicultura como actividad tendiente a a la producción de alimento y racionalizar producción y trabajo en la Argentina sin embargo esto es este es el registro que tenemos ¿no? en la actualidad el registro que tengo yo por lo menos el último de 2019 anda alrededor de 2500 2600 toneladas anuales donde las principales especies en una 12 en un récord de 12 especies que se cultivan que son numerables por lo menos la trucha arcoíri en primer lugar y el pacú en segundo lugar pero han llegado a estar en forma distinta sobre en el año 2014 el pacú superó a la trucha y se llegó solamente a 4.000 4.100 anuales eso ha venido en franco de crecimiento hasta los días de hoy creo que este año no tengo el registro de este año pero ha venido decreciendo desde 2014 la fecha bueno me pareció interesante hablar de los tipos de sistemas de cultivo en general en la acuicultura cómo se los puede llegar a clasificar y se los puede llegar a clasificar teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de la especie la separación que existe entre reproductores y progenie otra metodología otro punto de vista la relación entre la población cautiva la que se está cultivando y la población natural si es que tiene algún tipo de relación de acuerdo a la clase de agua de acuerdo al número de especies que se cultivan al lugar donde se realiza el cultivo al flujo de agua y a la escala de cultivo de esos a mí me ha parecido interesante hablar o resaltar o atacar estos dos puntos que me parecen descoyantes de acuerdo a las etapas de desarrollo de la especie y la relación entre la población cautiva y natural simplemente como para unificar como para ponernos en onda de que estamos hablando de acuerdo a las etapas de desarrollo de la especie podríamos llegar a diferenciarnos en lo que es mantenimiento de reproductores lo que es hatchery que históricamente la hatchery ha sido el lugar que ha requerido mayor tecnología para poder incubar recibir a las larvas y mantenerlos un tiempito después para sacarlos en otro tipo de estanques que contienen que se denominan y engordes estaríamos hablando de lo que sería cría y recría cuando hablamos en el medio terrestre en cuanto a la relación existente entre la población cautiva y la población natural la FAO acuñó en el 2004 un término que se denomina práctica de semiacuicultura pero históricamente nosotros la hemos tomado como acuicultura y una de ellas es la acuicultura basada en las capturas me pareció oportuno poner el ejemplo del pez el mil chano chano que en varias partes de oriente en este caso en Filipinas se lo cultiva se capturan del medio natural las larvitas o juveniles y se lo lleva a cultivar en estanques también existen lo que se denomina pesquería basada en cultivo que es cuando estas pesquerías se originan de siembras de organismos acuáticos y lo primero que me surgió fue el pejerrey que en la Argentina tenemos un montón de casos ha sido poblado distintos puntos de la Argentina distintas provincias del cono sur de América y también ha sido llevado a distintos lugares del mundo el pejerrey bonaerense también el patagónico pero más el pejerrey bonaerense y a partir de ese tipo de piscicultura simplemente con una hatchery se han sembrado huevos larvas juveniles que después se aprovechan fundamentalmente a partir de la pesca recreativa deportiva pero también artesanal y comercial otro concepto es el ocean ranching que básicamente se refiere a la suelta de juveniles de especies diádromas entre ellos obviamente los salmones la liberación al mar pero provienen desde una acuicultura que fue la que lo creó para después bueno capturarlo aprovechando fundamentalmente cuando después de un cierto periodo no los capturan porque vuelven a los lugares de origen como un comportamiento fisiológico reproductivo esto se ha hecho durante muchos años en distintas partes del mundo yo recuerdo mucho Japón en ese aspecto en Chile hace años se realizó con el salmón del pacífico pero no tuvieron resultados rentables obviamente que este tipo de acuicultura al que me estoy refiriendo constituye evidentemente una herramienta que es útil a la hora de definir el futuro manejo pesquero que se haga con este tipo de siembra ahora la acuicultura cobra especial importancia cuando se habla de acuicultura ciclo completo ciclo cerrado donde se dominan todas las instancias lo que digo mantenimiento reproductores hatchery nursery engorde y después selección genética para tener buenos reproductores también entonces la base de esto es que la semilla el material la semilla larvas juveniles se produce bajo condiciones controladas a partir de la maduración de reproductores que casualmente se cultivaron en algunos estanques como el que se está mostrando muchas especies se están cultivando en estos momentos sobresalen entre ellas las carpas las tilapias y también los almónidos pero bagres carpas también esturiones que se aprovechan no tan solo la carne sino también los ovarios la hueva como para hacer caviar interesante la salmonicultura en realidad si bien se venía realizando distintos tipos de emprendimiento en Escocia y luego en Dinamarca con algunos trabajos que desde 1890 se vinieron realizando y en Dinamarca se realiza la piscicultura de la trucha de 1912 en Noruega también se trata de copiar ese tipo de piscicultura pero y trasladarla al salmón al salmón al salmos salar al salmón del del Atlántico pero y lo mismo que con las truchas las truchas que pueden llegar a tener ingreso marino pero en realidad las temperaturas son muy bajas en Noruega y pensaron que el mar podría llegar a dar cierta respuesta por una por menos variación térmica fundamentalmente y es así que se crearon en 1965 y posteriormente en 1969 el diseño de la primera jaula suspendida en lo que es la isla de Itra bueno este diseño de la jaula desde ese diseño hasta hoy ha sido muy exitoso y se ha diseminado muy ampliamente a nivel mundial aprovechando digamos este sistema de cultivo un poco en tierra y un poco en el mar o en el caso de los salmones o en especies que necesitan que no necesitan agua como la trucha alcoíris o alguna trucha alcoíris que agua dulce solamente lo cultivan en estanque y también en balses en el caso de licura es uno bueno hay gente de Neuquén acá que sabrá bastante del tema bueno el hecho que se aventuró hacia el mar y no es tan solo eso hoy en día la proyección está hablando en un futuro no muy lejano del cultivo offshore los chilenos ya están hablando de hacer cultivos fuera de las dos semillas marinas interesante saber que en el caso de los salmónidos el salmón sobre todo pero también la trucha cabeza de acero que tiene migraciones al mar en su cultivo cuando juveniles hay un estadio que se denomina par y después pasa a un estadio de smolt cuando pasa a este estadio de smolt es cuando sacan el cultivo que lo están en agua dulce para llevarlos al mar a las jaulas flotantes en el mar y donde se obtienen rinde bastante interesante hay producciones que pueden rondar los 10 kilogramos por metro cúbico digamos esa es la principal virtud que cuando smoltifica lo llevan o previo a eso ya estarían en condiciones de realizar el traspaso de agua dulce a agua salada ok quiero decir hasta acá este sistema es el más ampliamente utilizado incluso con el que más estamos familiarizados que uno conoce las noticias que vienen de Chile o de Noruega pero de Chile sobre todo el país transandino que lo tenemos tan cerquita pero bueno ha sido severamente cuestionado porque si bien este diseño que acabo de comentar permite el cultivo de importantes cantidades también ha mostrado ser poco amigable con el medio ambiente y generando a nivel de contaminación por el producto del mismo metabolismo las secreciones o la cantidad de alimento que se pierde en el fondo o bueno también han sido denunciados escapes o ni que hablar a nivel de los problemas sanitarios que han tenido con este tipo de especies o que en algún momento se han muerto y lo han liberado al mar bueno hay variados casos los periódicos están llenos de este tipo de cosas en un en una escala un poquito más avanzada tecnológica se crea el sistema de recirculación para acuicultura quiero decir que esta es una tecnología que permite el cultivo de una mayor densidad de peces digamos que el ambiente en este caso es totalmente controlado el agua que circula a través del sistema solamente se cambia un porcentaje diario no más que eso digamos temperatura salinidad pH alcalinidad composición química en general oxígeno disuelto son permanentemente monitoreados y controlados y monitoreados los residuos sólidos también quiero decir que son filtrados removidos se incorpora oxígeno para mantener concentraciones suficientes de organismos y otra cuestión interesantísima también es que el efluente es tratado en biofiltros a través de una conversión biológica lo que se busca es la conversión biológica de el nitrógeno moniacal a nitrato que es mucho menos permisible y poder reutilizarlo en algunas otras situaciones o en algunos otros emprendimientos a mi se me ocurrió hacer un esquema muy básico pero muy básico de lo que sería este sistema de recirculación de agua donde que tiene un tanque de aireación que va directamente a los estanques estanques de peces el agua que fluye va hacia un estanque de sedimentación pasa por un filtro biológico y luego a un estanque de esterilización muchas veces tratados con rayos ultravioleta para matar hongos bacterias ese tipo de actividad bueno convengamos que esto es mucho más amigable que lo anterior tiene algunos problemas de costos pero bueno es lo que se está imponiendo es lo que se está viniendo esto es o más ya estaríamos en tiempo ok voy terminando quiero decir que en el año 2016 yo esta noticia la recibo en el 2017 hay una convocatoria de lo que a la conformación de consorcios para la producción de organismos en el agua en tierra del fuego se trata de una granja marina multitrófica integrada donde los organismos o sea una consociación de cultivos donde los organismos filtrantes y las macroalgas deberían ser capaces de retener el 100% de el nitrógeno que es descartado de las jaulas flotantes y también el 33% del fósforo liberado interesante saber que las especies seleccionadas en ese momento trucha alcoiris el mejillón azul algas pardas y también se planteó hacer estudios de especies ventónicas entre ellas la centolla que es un se lo está explotando y es símbolo de digamos de tierra del fuego y también se planteó realizar ensayos de engorde de esta centolla en jaula flotante como para potenciar el repoblamiento lo que en un principio avanzamos bueno qué pasó de esto yo no sé el hecho es que todo lo que sabemos después cuando se dio inicio a esta charla tiene que ver con yo creo que no se habló de esta granja multitrófica simplemente se tomaron otras cuestiones en consideración pero como me pasé de tiempo solamente quiero decirles que en tierra del fuego según López y Nadalín ya están presentes el salmón del atlántico la trucha marrón Salverino Fontinali la trucha arcoiris el salmón rey y el salmón cojo y también hay estaciones de piscicultura que se dedican a la producción de repoblas para repoblar creo que les pido perdón si me excedí un poco pero tal vez da pie para charlar más adelante no Omar muchas gracias por la exposición no tenemos ninguna pregunta entonces en todo caso después si se surge las van poniendo y después te las decimos Omar muchas gracias se prepara entonces ahora licenciado Mariano Spinedi hola Mariano hola que tal como les va bueno voy a compartir pantalla usted no puede compartir pantalla todavía no si Omar vos tenés que dejar de compartir entiendo no todavía no ahí está a ver ahora pantalla disculpen pero estoy con el celular un poquito más ahí estamos bueno como fue en la presentación yo vengo a representar el programa de maricultura del INIDER el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero voy a tratar desde el área que nos enfocamos nosotros hacer el aporte de esta charla bueno como saben maricultura está refiriendo un término más específico de la acuicultura nos estamos ocupando únicamente de los organismos marinos o de los organismos que se cultivan en agua marina y cuál es la función del programa de maricultura es desarrollar alta tecnología sostenible para el cultivo de organismos acuáticos con el fin de trabajar junto al sector productivo en su transferencia definitiva ahora bien siempre cuando me toca compartir estas presentaciones me gusta dar un marco en qué marco planetario porque estamos en un ecosistema único que es el planeta tierra estamos y cuando nos fijamos yendo más allá de discusiones que a veces se dan de los ambientalistas o los jóvenes no digamos tenemos fundamentos científicos sobrados para saber que estamos en una crisis climática y que tenemos ciertas pautas hacia el 2030 hacia el 2050 que no suba la temperatura un grado y medio creo que más o menos todos estamos informados de estas cuestiones entonces cuando hablamos de producciones de desarrollo no es lo mismo que décadas atrás tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones si nos enfocamos en lo marino tenemos graves problemas en el océano acidificación contaminación por microplásticos en este caso estoy compartiendo un trabajo de la revista Science donde algunos científicos hablan de que se podrían llegar a extinguir todas las poblaciones de peces hacia el 2048 si no cambia el manejo pesquero actual así que el océano no escapa a esto que hablábamos del planeta y acá podría tomar un montón de pesquerías de ejemplo tomo esta porque después voy a volver a esta especie el pez limón una especie marina que también tenemos en Argentina en este caso Chile y vemos como en poquito tiempo una pesquería pasa de miles de toneladas al año a decenas de toneladas al año estos problemas se dan sabemos que la mayoría de las poblaciones en los océanos están o totalmente explotadas o ya lo que se dice sobre explotadas y bien como decía tenemos pautas por organismos oficiales justo estamos en la década en donde las ciencias oceánicas tienen que hacer un aporte fundamental para el desarrollo sostenible tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que imagino que todos estamos en conocimiento y una pauta que es tratar de pasar de una economía lineal a la que estamos acostumbrados donde siempre hay un desecho un residuo a una economía circular donde ya no existe ese residuo ya sea plástico o CO2 que va a la atmósfera sino que sea algo que se integra en la producción como un subproducto y siendo hilando más finito el hecho de reutilizar el agua como van a ver ahora es uno de los puntos más importantes en este enfoque y también lo que nos atraviesa en el programa de maricultura en el INIREB ahora bien ¿qué pasa? el pescado sabemos o viene de la pesca o viene de la acuicultura entonces decir ¿viene de la pesca es malo? ¿viene de la acuicultura es bueno? no, no en la pesca podemos tener dos panoramas pescas ilegales pescas no monitoreadas o pesquerías artesanales pesquerías monitoreadas que se sustentan y en la acuicultura pasa exactamente lo mismo por eso siempre insisto y creo que es lo que más tendría que echar luz a veces sobre estas discusiones no se trata de las especies si es salmón o si es lenguado o si es pejerrey y el impacto ambiental del cultivo de peces está determinado por el método de producción utilizado el impacto ambiental está determinado directamente por eso entonces cuando analizamos las metodologías para producir peces marinos o peces en el mar vemos que se siguen repitiendo problemas en la actualidad y quizás saliéndome un poco del enfoque ambiental si tuviera que asesorar un productor le diría que se puede enfrentar a estos problemas como lo que vemos en la diapositiva una pérdida de 8 millones de salmones de un momento para el otro que representaban 63 millones de euros estos en Noruega y acá la contracara que es lo que venimos trabajando en el INIDEP que son los RAS los sistemas de reciculación acuícola que ya fueron presentados ahí muy bien por el colega Pampiano y los RAS son así digamos básicamente lo que pasa es que el agua se recicla constantemente para seguir a través de las unidades de cría a través de una serie de filtros y una tecnología como decíamos tecnología de punta o alta tecnología pero representan hoy por hoy la solución clave para producir peces a gran escala sobre todo cuando hablamos de muchas toneladas es un sistema que está protegido de aislado no hay problema de escape porque la contención es cerrada ya tenemos RAS de tercera generación que viene desarrollando hace más de tres décadas tenemos que atiende las demandas del mercado porque justamente los barros o el producto digamos las heces que causan problemas en metodologías tradicionales como se mencionaba antes acá se pueden colectar y se pueden vender como un subproducto como fertilizante para el campo o quizás como biogás para la propia planta piscícola entonces ahí entramos en una economía circular y ese pequeño porcentaje de agua que se recambia que está muy rico en nitrógeno y fósfero se puede utilizar para una acuaponia marina como por ejemplo ahí vemos calicornia tengan en cuenta que si ya sean en RAS o en jaulas cuando alimentamos por kilo de alimento 200 gramos se van a convertir en lodo que va a servir como materia prima si utilizamos una metodología o se van a ir al fondo si utilizamos otra tecnología los artículos de prensa son muchísimos contando como ya el salmón del atlántico se está engordando hasta peso final en tierra son muy pocos los lugares para producir con la metodología tradicional geográficamente tienen que tener unas características muy particulares por eso es Escocia Chile Fiordo no se puede utilizar la metodología tradicional en cualquier costa por así decirlo y acá algunos ejemplos con fotos para que ustedes puedan ver cómo se ven las plantas cerradas muchas funcionan con energías renovables solar eólica con la energía del biogás de las S acá tenemos uno de los pioneros en Dinamarca con una planta que produce mil toneladas de salmón y los mismos socios se han puesto en Miami Estados Unidos con el proyecto en tierra con tecnología RAS más grande que está apuntando a 230 mil toneladas en Miami hacia el 2030 y hoy por hoy ya se encuentran produciendo otro ejemplo en Estados Unidos en Wisconsin Superior Fresh ya también está cosechando salmón en peso final y lo combina con una acuaponia de vegetales gourmet los cuales le va muy bien en cuanto a rentabilidad por eso una definición muy linda de los RAS me parece que es que son un puente entre gastronomía y sostenibilidad ¿tienen cuello de botella? si se ha venido discutiendo primero el cuello de botella de los RAS fue tecnológico hace décadas pero eso ya se sobrepasó por el avance de la tecnología ahora luego el cuello de botella que se planteó siempre y por el cual se decía tenemos que optar por la metodología tradicional y no por el RAS porque es muy caro porque cuando analizamos un proyecto de inversión para un RAS vemos que están los costos capitales todo lo que es la estructura y los costos operativos todas las materias que se van como el alimento la electricidad el oxígeno antes había muchas diferencias en estos costos entre RAS y jaulas pero hoy vemos yo acá cito un trabajo pero hay otros trabajos en donde ya no existe ese cuello de botella esto tenemos que saberlo o sea los costos son similares si elegimos una tecnología o la otra y cuando vamos a los costos operativos como no hay barcos barcos para llevar el alimento barcos para llevar los peces y después traerlos cuando se cosechan muchas veces los costos operativos inclusive están por debajo entonces tenemos un producto que va a tener mayor competitividad frente a las jaulas y es un producto que no hace falta congelarlo porque lo puedo certificar libre de parásitos no necesito usar antibióticos porque como bien decía se controlan todos los parámetros no hay estrés no hay enfermedades que entran no hay uso de antibióticos no hay uso de antiparasitarios fíjense si vamos a cuál es el costo capital de poner un proyecto RAS de 5.000 toneladas este es un número que es rentable la unidad mínima rentable estaría por ahí por las 3.000 bueno en dólares son 73 millones de dólares el costo capital para producir 5.000 toneladas dejemos esto ahí guardado en la mente porque vamos a volver el cuello de botella que hoy existe para los RAS son los recursos humanos los recursos humanos capacitados para este tipo de proyectos es lo que es el cuello de botella actual lo que quizás permite que no crezca tan rápido como pudiera bien específicamente en el INIDER contamos con la estación de maricultura que tiene sistemas de recirculación y para nombrar una de las especies con las que estamos trabajando el ejemplo el pez limón que se elige porque es una especie nativa porque crece muy bien por supuesto la sustentabilidad siempre digo tiene que ser social, ambiental y económica tienen que estar las 3 así que cuando elegimos una especie buscamos que la rentabilidad se acorde a estos costos que veníamos viendo recién se adapta muy bien a altas densidades piensen que este pez se puede cultivar en sistemas RAS a 80 kilos por metro cúbico sin ningún problema acá ven dos empresas una en Dinamarca otra en Holanda cultivan esta especie pez limón no salmón cultivan pez limón en tanques en tierra y esta empresa holandesa que produce mil toneladas en Holanda está apuntando ya a producir 5 mil y 15 mil en Estados Unidos todos van a Estados Unidos no por casualidad sino porque es uno de los mayores centros de consumo y esto permite el RAS ponerse al lado del centro de consumo evita la huella de carbono del transporte aéreo desde un lugar que geográficamente es adecuado para la metodología tradicional pero que está muy lejos del centro de consumo entonces bueno ahí tenemos una huella de carbono que el RAS evita porque no hace falta un ejemplo también en Chile volvemos en Chile mucha experiencia en cultivo y cultiva pez limón en sistemas de recirculación también en tierra provee juveniles a estos otros proyectos que les mostré anteriormente y bueno tenemos un producto que está valorado por arriba del salmón y el único que le gana es el atún fíjense que curioso y que interesante cuando vemos una certificadora como el acuario de Monterrey para la misma especie dependiendo del método tenemos una etiqueta verde que me dice que es la mejor elección si está en tanque de recirculación interior si es el método de cultivo si es un método de pesca como una red de enmaye tiene una etiqueta amarilla que dice buena alternativa ahora si es el cultivo en jaulas tiene una etiqueta roja que dice evitar esto es para el consumidor responsable que quiere saber cómo se hizo su producto si impactó o no impactó en el ambiente entonces como decía los chilenos lo saben bien Periel Alalandi que es el nombre científico del pez limón es la especie que definitivamente vino a romper el monocultivo de salmón ¿cuáles son las próximas etapas para el INIDEP en esta transferencia que estamos buscando? primero una etapa piloto comercial en donde va a seguir estando el estado y tenemos que formar una gran que lo que va a hacer es poder darle la materia prima que son los juveniles para engordar a la industria porque lo que es rentable es el engorde no tanto así la producción de semilla que para peces marinos requiere muchos recursos humanos cultivos de zooplankton de fitoplancton bueno no me quiero ir porque el tiempo es tirano y una vez que se pueda proveer desde el estado esta semilla las empresas que quieran ponerse en Argentina por ejemplo para producir una empresa 5.000 toneladas va a estar para que nosotros transferamos la tecnología a eso me refiero podamos proveer del juvenil semilla y podamos proveer el asesoramiento para hacer el engorde en estos sistemas de recirculación esto es una foto de cómo se ven cuando se están construyendo estos emprendimientos y para ir terminando fíjense nosotros estamos más o menos de cambia con los años pero traemos 10.000 toneladas aproximadamente de chile de salmón para ser consumido en Argentina eso equivale en el 2017 a 62 millones de dólares probablemente estemos hablando ya de 72 millones de dólares y un análisis muy simple pero que me parece que vale la pena el salmón que es la especie dominante para estos sistemas en tierra 5.000 toneladas de salmón a un precio de 8 dólares esto varía todos los años pero déjenme tomar 8 dólares equivalen a 40 millones de dólares y 5.000 toneladas de pez limón a un precio mínimo del doble de 16 dólares que tiene de exportación es el doble 80 millones de dólares ahora la tecnología es exactamente la misma fíjense si no vamos a tener rentabilidad si es rentable para el salmón para una especie que vale el doble entonces habíamos visto que una planta RAS para producir 5.000 toneladas necesitaba una inversión de 73 millones de dólares un poco para que ustedes vean los números así es que el INIDEP tiene un valor muy importante para Argentina son 25 años el INIDEP tiene 43 años pero desde que se estudia esto del cultivo en tierra ya van 25 años creo que es un valor único para el país que hay que tenerlo en cuenta y todo esto que les cuento de la posibilidad de transferir tecnología también estamos pensando en diversificación nombraron la trucha cabeza de acero la estilget la tenemos en Argentina por supuesto tenemos trucha arcoiris pero también en el río Santa Cruz si no me equivoco ya tenemos poblaciones de estilget y es una especie que estamos mirando también para no estancarnos en el pez limón y diversificar para producir en tierra firme en RAS de manera rentable cierro con esta frase que me parece muy ilustrativa dale pescado al hombre y lo alimentarás por un día enséñale a pescar y lo alimentarás hasta que se agoten las poblaciones enséñale a cultivar peces y mariscos en tierra firme con sistema RAS y lo alimentarás para toda la vida muchas gracias por el tiempo y por escucharnos muchas gracias Omar perfecto con el tiempo así que impecable ahí tenemos una pregunta de Víctor Cusac querés hacerla Víctor para Omar dale gracias gracias Mariano y gracias Omar hola Víctor hola ¿cómo están? no solamente un comentario me pareció pertinente que es miraba el dato tuyo que vos dabas muy correcto de las 5.000 toneladas años es decir del tamaño crítico del emprendimiento de RAS y lo pensaba en relación con las 4.000 toneladas años por todo concepto que hoy produce entre Pacú y Trucha Arcoiris Argentina digamos es enorme el salto y yo creo que ese salto tiene muchos componentes es decir tiene el componente de alimentos tiene el componente de desarrollo pyme a nivel desde metal mecánica de lo que uno quisiera digamos de los insumos de la de la de la acuicultura así que simplemente lo quería señalar porque hay veces pareciera que Argentina no desarrolló la acuicultura porque tenemos algún defecto específico y en realidad tenemos una cantidad de situaciones que tenemos que ir destrabando ¿está bien? poco a poco era simplemente ese comentario muchas gracias por la por la charla gracias Víctor y Omar otra consulta de Roberto Cittadini dice el RAS es en tierra pero con que agua que agua utilizan salada dulce cualquiera de las dos o cualquiera de las tres salada dulce y salobre la tecnología está adaptada para hacer el cultivo tanto continental como marino o salobre bueno gracias Omar por la aclaración bueno ahora es el turno del licenciado Pablo Moreno Pablo está por ahí acá ahí está Pablo buenas tardes para todos yo no preparé una exposición como los chicos que lo hicieron previamente pero mi idea es comentarle un poco cómo es la acuicultura que hoy tenemos en la provincia de Neuquén esa es la idea de esta charla nosotros en principio la provincia de Neuquén tiene una tradición bastante larga de la acuicultura ya en la década del 70 teníamos algunas pisciculturas localizadas en el norte y después después se fue se fue activando la piscicultura tuvo un fuerte apoyo estatal y a través de algunos aportes de la yaica que en su momento fueron creadores de la piscicultura del CEAN a partir de ahí también sufrió un gran impulso la acuicultura también quería mencionar que en principio nuestra actividad tiene una reglamentación que ya de por sí es bastante restrictiva y tiene que ver un poco con esto que estamos hablando acá o el tema de las salmoneras ya la ley de acuicultura de Neuquén restringe la actividad en ciertas zonas significa y por otro lado también restringe la actividad acuícola a las especies que ya están presentes en la provincia excluye las especies de peces que no están presentes hoy en día en la provincia para poder ser cultivadas eso es me parece que es un dato importante y también lo que bueno lo que hace es zonificar zonificar nosotros tenemos dos cuencas importantes la provincia la cuenca del río Limay que nace en el en el lago en Agüel Huapi por allá por Bariloche y la cuenca del río Neuquén que viene desde el norte esas dos cuencas después confluyen en el río Negro pero bueno la actividad acuícola está diferenciada según la cuenca de la que estemos hablando en la cuenca norte la cuenca del Neuquén se permite el engorde en sistemas de piletas solamente en sistemas de piletas y es a donde uno como desde el CEAN queremos trabajar en cuanto a la piscicultura rural queremos que esa zona es muy favorable para el desarrollo de la piscicultura rural de pequeños productores que puedan aprovechar sus pequeños cursos de agua o algún canal de riego para hacer pequeñas producciones integradas quizás con alguna otra producción que tengan y de pequeñas pequeños volúmenes por un lado tenemos entonces esas pisciculturas y por otro lado en la cuenca del río Limay es donde están permitidos los engordes de mayor volumen y solamente están permitidos en los embalses artificiales eso me parece que también está bueno destacarlo la producción acuícola sobre el río Limay está centrado en los embalses artificiales quedan excluidos los lagos naturales de la actividad de piscicultura por otra parte los hatcheries sí pueden estar establecidos en la cuenca del río Neuquén bien entonces a partir de esa zonificación nosotros vemos que tenemos dos tipos de producción diferentes la que ya les mencioné de pequeña escala de peces criados en estanques en el norte y en la cuenca del río Limay en los embalses artificiales principalmente el embalse de alicurá y el embalse de piedra del águila ahí se encuentran las producciones los productores que producen en balsas jaulas no sé si bueno prestan la atención en algunas de las diapositivas anteriores se observa cómo es el sistema generalmente los los productores que son entre 7 y 10 productores que tenemos hoy trabajando entre alicurá y piedra del águila que producen entre 50 y 300 toneladas aproximadamente cada uno bueno en total suman unas mil toneladas anuales en la provincia de Neuquén eso por ahí también está bueno tenerlo en cuenta esas mil toneladas vienen siendo más o menos estables a lo largo de los últimos años si bien han tenido sus altibajos no ha variado mucho y estas mil toneladas por ejemplo están muy por debajo de la capacidad de carga que tenemos en esos embalses el embalse alicurá tiene hoy establecida una capacidad de carga en 6 mil toneladas compartidas entre la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén el embalse de piedra del águila tiene una capacidad de carga de más o menos 19 mil toneladas también compartidas y como vemos estamos todavía lejos muy lejos de llegar o de alcanzar ese límite que sea impuesto en base a en ese sentido también del tema de capacidad de carga próximamente el año que viene va a ser revisado va a ser revisada la capacidad de carga de la cuenca de los embalses de la cuenca del río Limay en un trabajo que en principio ahora está coordinando la AIC que es la Autoridad Interjudicional de Cuencas y que tiene participación de distintos organismos provinciales o sea que ese aspecto también es controlado y siempre es tenido en cuenta la capacidad de carga de los embalses y en base a eso cuánto se produce cuánto produce cada productor cada concesión en los distintos embalses hoy en día bueno como ya dijimos la la producción total es de más o menos mil toneladas y los productores localizados en 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 producen entre bueno ya lo dije recién entre 50 300 toneladas más o menos cada uno otra otra cuestión que me parecía importante destacar en la provincia de Neuquén es que sanitariamente posee un 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 importante valor agregado que es que la zona del embalsalicurácido ha sido declarada como libre de enfermedades de denuncia obligatoria esto se ha esto se ha logrado a través de un trabajo de varios años que viene desarrollando el CINASA con la participación de distintos organismos provinciales y que le da a la producción de truchas un importante valor valor agregado también en el marco del plan sanitario se han chequeado todas las enfermedades de denuncia obligatoria enlistadas en la OIE se han hecho muestreos anuales y todos los resultados siempre han dado negativo entonces eso es importante también de destacar que Neuquén posee una zona libre de enfermedades de denuncia obligatoria y bueno de óptimo de óptimo estado sanitario aparte de estas enfermedades de denuncia obligatoria existen otras que no están enlistadas pero que si causan algunas situaciones problemáticas como por ejemplo enfermedades fúngicas enfermedades bacterianas pero que siempre son atendidas por los piscicultores y no llegan a causar grandes daños por otra parte desde el CEAN nosotros tenemos un rol de asistencia tecnológica y de asistencia a los productores y en el marco de visitas que hacemos anualmente o periódicamente a los centros de piscicultura atendemos estas situaciones por ejemplo en caso de situaciones problemáticas en caso de enfermedades tomamos muestras y llevamos al laboratorio y hacemos los análisis correspondientes también se atienden los análisis de agua se hacen análisis químicos de agua a partir de muestras que se toman en los criaderos se hace control de alimentos también y todo esto está regulado en el marco de la ley de la acuícola quiere decir que nuestra reglamentación ejerce un control sobre la actividad acuícola no solamente la regula y establece qué especies se pueden criar qué especies no se pueden criar o zonifica sino que también establece que tiene que haber un control del estado en cuanto a cuestiones ambientales y en cuanto a cuestiones productivas y eso también me parece que es importante destacar que el estado tiene que tener un rol de control y aparte bueno aparte de la reglamentación aparte de la reglamentación en sí ¿cuáles riesgos tenemos en la provincia de Neuquén relacionados por ejemplo con el aspecto sanitario el crecimiento de la piscicultura implica una provisión de semilla nosotros promovemos que la acuicultura crezca queremos que la acuicultura crezca que haya más productores pero estos productores van a necesitar semillas van a necesitar alevinos para ingresar a sus producciones hoy en día los hatcheries tenemos ahí tres hatcheries en la provincia y tienen una capacidad limitada de ofrecer semilla entonces hay algunos productores que ven la necesidad de importar semillas de otros países productores como es el caso de países europeos como Nostroga o Dinamarca esto conlleva a a a tener un riesgo un riesgo sanitario que pueda llegar a perturbar el estatus el estatus de la de la por ejemplo entonces como como se pueden como se pueden resolver estas estas requerimientos de algunos de algunos productores ellos lo que quieren es tener ovas fuera de estación por ejemplo o necesitan necesitan peces con determinadas características genéticas que tengan mayor velocidad de crecimiento por ejemplo entonces nosotros creemos que también desde el estado tenemos que trabajar en una en un programa de mejora genética para poder satisfacer esas necesidades y que los productores no tengan que importar ovas esto 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 se va a comenzar a realizar a partir de ponemos este año que viene también nos parece importante destacar Pablo ya estaríamos redondeando con el tiempo bueno bueno no para redondear lo que me parece importante destacar es que la provincia de Neuquén tiene una reglamentación importante que que zonifica la actividad que restringe las 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 especies a ser utilizadas que establece control sobre la actividad bueno eso me parece que es muy muy importante en base a esto que estamos hablando de la de tierra del fuego este bueno si bien nuestra ley no es tan estricta me parece que lo importante es que se reglamenta y se controla la actividad bueno muchas gracias Pablo por la exposición hay Víctor escribió un comentario que hay que recordar que el calentamiento global problematiza a los reproductores en verano voy a hacer un comentario Pablo sobre este tema si nosotros todavía no lo hemos no lo hemos notado en nuestra piscicultura en nuestra piscicultura tenemos por ahí temperaturas un poco más frías y todavía no hemos tenido ese tipo de no hemos tenido problemas pero yo creo que también es un tema abordar y el tema genético es un tema importante que tampoco se ha abordado desde la provincia y que también debería ser abordado bueno muchas gracias Pablo ahora no lo veo en los participantes pero capaz que está con otro nombre es el turno de Javier Agos que es un productor no sé si está presente Manu Javier no se pudo conectar todavía por ahí no llega tenía un compromiso y me avisó así que en donde sigamos y mientras si llega se conecta y aviso y le damos participación bien y el próximo si no entonces Lino Gómez que tampoco lo vi en el listado capaz que tuve un problema Lino no llegó me parece no llegó no bueno entonces ahí sí que la vi a Sandra Carlino le toca a la licenciada Sandra Carlino hola Sandra estás sin el micrófono estás muy bien ¿alguien bien? bueno sí Sandra perfecto perfecto bueno gracias por la invitación compañeros yo voy a hablar de impacto ambiental generalidades básicamente en principio el marco conceptual que me parece importante un poco también lo dijo Mariano es el artículo 41 de la constitución nacional que define una forma de desarrollo ¿por qué? porque el artículo 41 yo acá lo tengo preparado no lo puedo ahora mandar con chat se los mando para recordarles habla del derecho al ambiente sano y tiene la conceptualización del ambiente amplia eso es muy importante la constitución liberal del 94 tuvo un ambiente amplio ¿qué quiere decir? que eso es muy importante además del ambiente desde lo biofísico o sea solamente pensar digamos de recursos naturales sino que además incorpora la dimensión social porque habla del desarrollo humano y la dimensión económica por lo tanto la Argentina adoptó ese concepto de ambiente esto es muy importante por estas discusiones de producción versus ambiente bueno esto es lo que dice nuestra constitución de ahí se deriva una ley de presupuestos mínimos llamada la ley general del ambiente que es la ley de política ambiental nacional y de la ley dice además de bastantes cosas habla de los instrumentos para esa política ambiental nacional uno de esos instrumentos es la evaluación ambiental o la evaluación de impacto previo así lo dice previo ¿sí? tiene una serie articular donde dice quiénes deben hacer estudios ambiental previo quién tiene que tener evaluación de impacto cómo va a ser el procedimiento de la evaluación de impacto básicamente le dijo ahí la ley está disponible para todos y el otro instrumento que es muy importante también es la participación ciudadana o sea la ley dice la participación ciudadana es un instrumento de la política ambiental nacional siempre pensando en este concepto amplio del ambiente ¿sí? entonces todas las personas tienen derecho a ser consultadas las autoridades deben institucionalizar estos procedimientos y además la participación debe asegurarse o sea los funcionarios del Estado deben asegurar la participación temprana de las comunidades la población en los proyectos que emanan derivado de esto aparece esta resolución que para el Poder Ejecutivo Nacional es del año 19 pero las provincias por su dominio de los recursos naturales que tienen todas leyes de estudio de impacto ambiental o de evaluación de impacto además algunas tienen evaluación ambiental estratégica ¿por qué lo traigo acá? porque es un poco lo que están explicando así los especialistas en cuestiones de acuicultura o sea hay un montón de modelos productivos el tema es la soberanía que nosotros tenemos para decidir sobre qué modelo vamos a adoptar y la evaluación ambiental estratégica es pensada en eso es para discutir políticas planes programas a implementar por el Estado por el Poder Ejecutivo Nacional ¿qué programas? ¿qué planes? bueno la hidrovía la decisión de producir cerdo de una manera o de otra la minería si lo ha abierto bueno esos plan armas si decidimos todos que queremos exportar cerdo bueno hay que hacer una evaluación ambiental estratégica ¿esto nos va a llevar cuatro millones de años? no porque la norma en general tienen tiempo de procedimiento no es que nos va a durar cuatro años hay que hacer un análisis un diagnóstico estratégico es constitutiva la participación o sea que hay que diseñar la participación de la comunidad que no es un diseño de asambleario cualquiera vale hay un montón de métodos y metodologías que los cientistas sociales además lo saben que pueden ser mesas de diálogo consulta pública informes lo que se decida y nosotros más o menos como ven ustedes en dos meses tenemos la vallana ambiental estratégica porque si tomamos la decisión de mejorar incluso la gestión del estado porque esto es consultar a la comunidad sobre los proyectos productivos que tenemos en mente muy bien una evaluación ambiental estratégica ya me dije sobre programas políticas y planes y la evaluación de impacto bueno antes de seguir estas son las fases metodológicas de la evaluación ambiental estratégica y lo importante acá es la evaluación de alternativas que es lo que estábamos viendo un poco de qué alternativas productivas hay en el caso este del modelo que se iba a instalar en tierra de fuego es el modelo clásico a lo chileno y son modelos cerrados o sea tenemos que tener posibilidades de discutir y evaluar alternativas con la comunidad para elegir la mejor alternativa una decisión soberana la evaluación y hay un informe y plan de seguimiento en todo este proceso es participativo hablan los expertos hablan los interesados otros grupos económicos o sectores económicos que puedan verse que entren en competencia con los modelos que presentemos no sé es una evaluación ambiental estratégica bueno para después de esa evaluación ambiental estratégica si tomamos por ejemplo la hidrovía que debería tener una evaluación ambiental estratégica porque el marco normativo así lo dice tenemos los proyectos de ese y los proyectos que serían por hidrovía sería el dragado la terminal no sé portuaria eso requiere un estudio de impacto ambiental que va a ser presentado ante las autoridades provinciales que son las que les competen entonces ¿qué hace la autoridad? primero analiza si ese proyecto no sé quiero poner un feedlot requiere primero de estudio ambiental o sea de estudio de impacto ambiental o además si va a requerir una audiencia pública y además le da una cosa que se llama término de referencia que son todas las cosas que tiene que cumplir ese proyecto para hacer un buen estudio de impacto ambiental vuelvo a repetir que no es solo ambiental biofísico también la dimensión social por lo tanto hay que hacer no solo un listado de actores sino que hay que interaccionar con los actores ¿por qué? porque lo que se pretende es que se mejore el proyecto inicial y que salga el mejor proyecto y además en ese diálogo con la comunidad porque si hay un fieldbot y se va a instalar cerca de un productor que certifica orgánico y va a perder la certificación orgánica ese productor por lo tanto es fundamental que el privado hable con sus vecinos porque el tema es que después nos largan todo en la audiencia pública entonces se arman esas bataholas entonces en esa transformación que va sufriendo el proyecto a medida que se hace el estudio de impacto ambiental se trabaja con la autoridad y la autoridad evalúa si ese estudio de impacto ambiental está ya para ser presentado en la audiencia pública o no vamos a la audiencia pública y bueno en función de lo que pase de audiencia pública y los contenidos del proyecto del estudio de impacto ambiental se dará o no la declaración de impacto ambiental que es la habilitación ambiental para ese proyecto el otro punto que es importante es el plan de gestión ambiental que es la parte constitutiva del estudio de impacto ambiental porque ahí yo digo que es lo que yo voy a hacer para mitigar todos esos impactos que yo ya hice con la matriz etcétera etcétera y propongo mitigaciones no sé propongo compensaciones pongámosle voy a hacer un corredador este de biodiversidad voy a hacer un fondo para estudiar la migración de los caosquenes porque puse un parque eólico y los aerogeneradores están en la migración de los caosquenes entonces para que también el estado pueda pensar cómo mitigar esos impactos eso es y es lo más importante y lo que fiscaliza luego la autoridad el cumplimiento de ese plan de gestión ambiental en el mejor de los casos debería ser bueno en cuanto a la acuicultura y voy terminando estos son los aspectos genéricos por supuesto cada lo que tiene el tema del estudio de impacto es que es localizado en un área genéricamente uno puede decir bueno los aspectos ambientales de la acuicultura uno es el escape de peces en general son especies exóticas que pueden impactar y cambiar la trama trófica y es muy importante no es menor meter predadores en una trama trófica o grandes competidores con otras especies ¿por qué? porque ese sistema esa cadena trófica también le da un servicio ecosistémico al ambiente es conforme al ambiente por lo tanto es importante ese tipo de cuestiones estoy hablando solo del aspecto ambiental desde el punto de vista fiofísico nos queda después un poco como dijo Víctor decir bueno también puedes mejorar puede haber generación de pymes podemos tener desarrollo tecnológico podemos en términos de economía bueno tantas toneladas millones de dólares sustitución de importaciones todo eso también está en el estudio de impacto pero ahora me limito a la cuestión ambiental solamente el otro tema es la materia orgánica y desechos es muy importante imagínense son altas densidades en la jaula se pierde alimento hay desechos de la vacación de los peces evidentemente y esto produce una zona muerta ahí ya un poco cacho Omar dijo el doctor del Ponto y dijo el tema de la pérdida de oxígeno los peces son muy sensibles a la cuestión del oxígeno disuelto o incorpora nutrientes lo que llamamos estrofización como nitrógeno que permiten una explosión algal por ejemplo las famosas floraciones algales y en el mar las diatomeas son las que producen las mareas rojas entonces si vamos a tener mareas rojas una vez cada 15 días olvídense de la producción de bivalvo no vamos a poder comer un mechillón o sea que estas cuestiones hay que también tenerlas en cuenta el otro tema es los medicamentos justamente las altas densidades necesitamos controlar el tema de las enfermedades por lo tanto también eso va a impactar en la biodiversidad porque son antibióticos principalmente y el otro tema es el alto riesgo de enfermedades o sea concentración tan alta y el alto riesgo de enfermedades y enfermedades que pueden ser de declaración obligatoria y también nos pueden llegar a impactar no solo en pérdidas en toneladas de animales sino además en nuestros mercados o sea en los mercados exportados eso sería como genéricamente los aspectos más importantes de la producción acuícola clásica que ya mis compañeros que me antecedieron nombraron y mencionaron esto lo traje de chile estos son los aspectos ambientales ampliados de lo que resumidamente por el tiempo les comenté o sea justamente las heces las pujas de especies cultivadas el efecto atractivo son las especies salvajes bueno vamos a tener a todos los lobos marinos dando vuelta por la jamla es evidente o sea es una molestia y bueno químicos y antibióticos también no solo son antibióticos no puede haber fungicida larvicida depende para terminar ya estamos en tiempo ya termino bárbaro muchas gracias un minuto ¿puedo redondear? sí tranquilo esta es mi última lo que quiero decir se supone que un proyecto que pueda venir como una especie clásica a través de ese estudio de impacto ambiental tendría que poder terminar en esto que es de cadena trófica pero bueno eso me gusta a mí o nos gustan los que venimos del palo ambiental que es un cultivo que aprovecha los subproductos para otras que fue la guía original que es lo que me enseñó el doctor del Ponti o sea nosotros podemos hacer no es policultivo es hacer el circuito aprovechando los nutrientes y los desechos de la cadena anterior para producir o centolla o mejillones o las especies que sean también hay otros animales que ayudan pepinos de mar terizos de mar que producen resuspensión y podemos cultivar algas de objetivos con objetivos comerciales que puedan servir como de sumidero de esos desechos esto sería lo ideal en términos de que uno pudiera mejorar el proyecto original no digo que podemos hacer el RAS no sé el problema acá la conflictividad que la gente lo sabe es que los proyectos vienen cerrados entonces es muy difícil hasta con el estudio impacto entonces es muy difícil hacer un buen estudio de impacto ambiental y poder definir o evaluar alternativas al proyecto original la conflictividad está en esto son modelos tecnológicos a llave cerrada que nos imponen a producción que tampoco nos generan ningún desarrollo social ni económico porque si nos tiran algún mango tenemos suerte muchas gracias 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 Sandra ahí había una consulta de Roberto si podían comentar sobre el caso de Tierra del Fuego y Víctor puso que sí que él podía llegar a comentar justo en ese tema iba a hablar Lino que bueno no se pudo conectar pero si Víctor vos nos podés hacer el favor de comentarnos a ver les digo lo relativamente poco que sé yo participé en algún momento de la iniciativa Innovaqua la iniciativa Innovaqua fue uno de los dos ensayos que se hicieron de acuicultura multitrófica para el canal de Beagle en ese sentido mi opinión es que la iniciativa Innovaqua es decir los planteos de acuicultura multitrófica son posiblemente si dejamos de lado el RAS que es el fundamental pero si dejamos de lado el RAS son el sistema más amigable con el ambiente y el más responsable digamos para su implementación ahora ¿qué pasó? al mismo tiempo que el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación estaba trabajando por segunda vez en esa iniciativa de acuicultura multitrófica porque ahí la dificultad era que cerrara el modelo económico digamos así estábamos parados en un sistema amigable con el ambiente pero la dificultad era que cerrara el modelo económico al mismo tiempo se largó desde el gobierno nacional creo que fue en aquel momento desde el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la gestión de Macri un planteo como bien decía recién Sandra un planteo a sobrecerrado con Noruega para acuicultura de salmones en estilo clásico y eso realmente activó todos los fantasmas totalmente fantasmas razonables digamos así pero los peores sobre la actividad de acuicultura de salmones ¿está bien? con lo cual yo diría que es fundamental separar esas dos visiones porque digamos si pensamos que lo que pasó en Tierra del Fuego fue solamente el proyecto de Noruega nos equivocamos había al mismo tiempo un proyecto muy razonable y digamos y con una cantidad de trabajo científico ahí de todo el equipo del CADIC de algunos expertos por fuera del CADIC que realmente tenía una seriedad enorme y yo creo que naufragó frente a ese fantasma en ese sentido puedo avanzar un poquitito más en ese sentido yo lo que quisiera señalar también es que tenemos una cantidad de efectos ambientales que los detalló muy bien Sandra recién ¿no? en términos de fertilización por fosforo nitrógeno escapes de peces el carácter de especies exóticas pero además hay un efecto que hay que señalar lo muy especial que es el mal manejo y el mal manejo a veces puede ser exprofeso ¿está bien? es decir el mal manejo puede ser un accidente una jaula que se rompe etcétera pero también tenemos los efectos documentados lo tenemos documentado en la cuenca del Nimay que hay hay picos de escapes de peces que existieron en el en el en Balsa Licura en la crisis del 2001 que correspondían a situaciones donde los piscicultores lisillanamente liberaron a los peces porque no tenían dinero para alimentarlos ¿está bien? entonces cuando cuando nosotros cuantificamos esos picos nada puedo en algún momento compartir el trabajo que hicimos sobre eso esos picos son impresionantes comparado con las abundancias de la de la fauna nativa e incluso de los salmónidos silvestres pero digamos fundamentalmente ahí no es que ninguna tormenta rompió las jaulas fue una crisis de las pymes digamos que no pudieron soportar la crisis económica del 2001 ¿está bien? entonces nada creo que eso vale la pena ponerlo en la balanza y sobre todo también esto de reconocerle a una provincia su derecho soberano de decidir porque digamos de alguna forma mi lectura es que la provincia de Tierra del Fuego hizo las cuentas entre el el trabajo y el ingreso por nivel turístico el trabajo y el ingreso por por salmón y cultura etc y la ecuación le dio que con esas cuentas no le convenía y me parece totalmente respetable digamos no creo que no hay que convertirlo en una en una cuestión fundamentalista pero si tenemos que trabajar digamos muy digamos así responsablemente y con criterio científico firme digamos para tomar decisiones eso solo no sé si contesté gracias Víctor Víctor yo te tenía anotado para que habías pedido la palabra para hacer algunos comentarios no sé si y dale sigo hablando a mí me encanta tenés tu turno ahora dale gracias bueno gracias por este excelente lugar de intercambio realmente un gusto yo me había algunas cosas pero me las apunté de obsesivo que soy y las charlas fueron excelentes realmente muy abarcativas muy contento de haberlas escuchado un punto que para mí valía señalar era que cuando hablamos de la cría de salmónidos en el perdón un punto antes cuando hablamos de la cría de peces hay un punto que es muy significativo que es ¿por qué tanto hincapié en la cría de peces? y bueno los peces no tienen que regular su temperatura con lo cual tienen un plus digamos de ahorro en sus gastos de mantenimiento dicho de esta manera que ese ahorro no lo tienen ni las aves ni los cerdos etcétera porque en cualquiera de los otros casos hablamos de animales de sangre caliente que tienen que mantener su temperatura frente al ambiente entonces de por sí eso hace que los peces y los invertebrados en general sean candidatos muy interesantes para el cultivo ese es un punto el otro punto es que hay una condición especialmente favorable en la cría de peces en el mar que es que el desafío que impone la concentración salina es mucho frente a la concentración de la sangre es mucho más pequeño es decir nuestra sangre de todos los vertebrados digamos así nuestra sangre es muy parecida a la composición salina del agua de mar entonces criar un animal en agua de mar hace que ahorre otra vez en gastos de mantenimiento frente a la diferencia de concentración salina que sería lo que pasaría con la cría de truchas que hacemos aquí en el sur en agua dulce en agua extremadamente dulce es casi agua destilada donde los criamos entonces el costo lo que sería el costo osmótico es muy alto entonces eso por ese lado después otra cosa que yo me apunté por acá era bueno una cuestión porque aparece esta cuestión de que los salmónidos son exóticos pero uno dice bueno tenemos que ser de alguna forma tener una mirada coherente hacia que en nuestra historia desde el año 1904 que trajimos salmónidos a la Argentina en nuestra historia se trajeron los exóticos y se trajeron por razones razonables es decir si hoy hago las cuentas en Bariloche la pesca deportiva del verano mueve un presupuesto equivalente al esquí en el invierno ¿está bien? con lo cual a nadie se le ocurriría que no quiere tener es decir sí a los biólogos que queremos la conservación y qué sé yo sí se nos ocurre que no queremos a los salmónidos pero en realidad posiblemente a ningún tomador de decisiones razonable se le ocurriría que no quiera a los salmónidos ¿está bien? creo que ese punto es importante para sacar esa estigmatización digamos así de la condición exótica sino aparte unos cuantos rubios de ojos celestes tendríamos que erradicarnos también y y el otro punto que me había anotado es esta cuestión de la dificultad tecnológica digamos hasta ahora nuestros desarrollos de agricultura han tenido un carácter mayormente PYME ¿está bien? y entonces frente al desarrollo PYME al pequeño desarrollo las innovaciones tecnológicas suelen ser un escalón muy difícil de sortear piensen ustedes que algunas cosas elementales como control del fotoperíodo manipulación de triploidía etcétera son cosas que son publicadas conocidas desde el año de los años 80-90 ¿está bien? Chile las aplica desde esas épocas y nosotros no o en todo caso en muy pequeña medida y justamente ¿por qué? porque son innovaciones que le son difíciles al pequeño productor de incorporar con más razón el alto nivel tecnológico de los sistemas RAS entonces en ese sentido yo creo que es fundamental el rol del Estado digamos así para hacer un paraguas de protección digamos sobre los pequeños ni siquiera pequeños sobre los medianos productores para que puedan incorporar esas tecnologías y en ese sentido lo que está haciendo en este momento la dirección de agricultura del ministerio de agricultura ganadería y pesca es especialmente importante porque justamente con la puesta en funciones de la ley digamos se ha logrado digamos así generar un apoyo a los productores que son el motor de esto porque nosotros los científicos queremos hacer de todo pero nosotros no ponemos en riesgo nuestra casa el que pone en riesgo la hipoteca de su casa es el productor entonces es fundamental que el Estado apoye a los productores para que se pueda desarrollar la actividad y ahí vamos a crecer todos porque los científicos vamos a empezar a ser más usados digamos por el requerimiento de los productores bueno nada no ocupo más tiempo cualquier cosa vuelvo gracias Víctor ahí Mariano habías pedido la palabra sí bueno para hacer un aporte en algunas de las cuestiones que se vienen charlando ahí lo escuchaba con atención a Víctor bueno compartir mi opinión creo que las fotos son distintas la foto del 1900 cuando se trajeron las luchas argentinas no es la foto de ahora y creo que eso es relevante y es muy importante de hecho si no hubiéramos traído las luchas y estaríamos hablando de eso ahora sin duda no se haría porque conocemos muy bien los efectos nocivos para el ambiente de introducir especies exóticas no estoy diciendo con esto que ahora erradiquemos la trucha ni mucho menos porque ya está eso sí pero el daño puede ser mayor puede ser mayor cuando estamos hablando por ejemplo de la situación del canal Vígel eso por un lado por otro lado también hacer el aporte quizás desde los estudios que hemos hecho nosotros y las conexiones las consultas con expertos que están desarrollando estas actividades en diferentes países y hay una cuestión con la acuicultura multitrófica que a mí también me gusta mucho el concepto realmente es lindo pero no se ha logrado no se ha logrado en ninguna parte del mundo la sustentabilidad económica de este tipo de proyectos es muy difícil controlar las cosas cuando estamos en el mar no dejamos de estar en el mar no deja de haber corrientes nosotros no controlamos los parámetros ni dónde se asientan las heces o dónde las lleva la corriente y la rentabilidad de las especies varía mucho entonces hay una cuestión que han visto los proyectos de acuicultura multitrófica integrada en mar abierto y se han encontrado sistemáticamente con esta puerta que se cierra y es la de la rentabilidad la de la sustentabilidad económica bueno por ahora esos aportes vamos viendo cómo siguen las preguntas gracias Mariano teníamos ahora Miguel Ángel López que había pedido la palabra yo solo agregar un poco de dificultad al tema me parecieron excelentes las charlas pero yo había notado en base a mirar la cantidad de turistas que llegan a la cantidad de dinero que ingresa en Tierra del Fuego y que prácticamente la gente vive principalmente del turismo y que al turismo se llega a través de tener una habitación con un baño a veces sin él también y eso genera un ingreso mediano que puede compensar cualquier dificultad económica que pueda tener y son muchos los turistas que llegan a Tierra del Fuego son alrededor de medio millón por año según los años hay de 400 mil o hay de 600 mil y la cantidad de dinero que ingresa es mucho mayor a lo que las salmoneras les dejarían a la gente hace que la elección sea muy fácil de entender porque la gente no es salmonera sí o no porque los dos contaminan el turismo contamina muchísimo también contamina por tanto por sus excrementos sus heces con medicamentos con lo que llamamos contaminantes emergentes con envases etcétera y sin embargo solo se fijan en la contaminación de parte de las salmoneras por las mismas causas cuando la contaminación es igual pero hay una diferencia muy grande el ingreso de una salmonera es para el dueño de la salmonera y los otros son sueldos de generalmente de de obrero en cambio el turismo le genera dinero a la gente de la población y la reparte entre todos cosas que la salmonera no hace salvo que tenga que comprar un salmón para venderlo a alguien pero eso no es ingreso directo para la gente eso es lo que había notado mirando esos datos eso era un agregado nomás que me pareció aclarar gracias Miguel yo tengo una consulta que en la exposición de Omar una de las diapositivas era que en el resto del mundo la acucultura aumentó en lo que es la producción en los últimos años pero en Argentina disminuyó quería saber Omar o para el resto de los participantes si saben si hay algún estudio para poder determinar cuáles son las causas que en Argentina no se logra el desarrollo de la acucultura bueno ¿puedo decir algo? no por favor sí 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 adelante Víctor sí sí cómo no gracias no un primer comentario respecto al señor que habló recién que me perdí su nombre que estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel lo que decía pero quería hacer una referencia de algo que se ve aquí en Bariloche que también hay que tener en cuenta la fragilidad de las sociedades que se centran en turismo ¿está bien? es decir los que vivimos aquí en Bariloche sabemos que cada vez que hay una crisis que se llama antivirus se llama gripe A se llama como se llame resulta que se queda sin sustento prácticamente el 90% de la población entonces en ese sentido es yo diría es interesante es recomendable tener una cierta diversificación de la matriz económica del lugar ¿está bien? entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que se hizo recién pero creo que vale la pena ese comentario porque se sufre mucho digamos ni qué decir les cuento la situación actual digamos de la gente en Bariloche eso por ese lado y recién por favor Víctor recordame el comentario que yo ya tengo 62 años y se me escapó no era así y si hay estudios para en donde se determinan cuáles son las causas en donde Argentina no puede desarrollar la acucultura ¿no? bien yo ahí quisiera hacer un planteo que es el siguiente pareciera que nosotros digamos FAO nos hace la cuenta dice ustedes tienen tanto litoral marítimo por lo tanto su potencial de acuicultura es tal y entonces pareciera que nosotros teníamos que tener números semejantes de producciones de acuícolas semejantes a los de Chile ¿sí? y no es así es decir acá tenemos que recordar que existe la corriente de Humboldt que existe la fuerza de Coriolis es decir que existen las condiciones oceanográficas que hacen que Chile y Noruega sean dos lugares privilegiados en el mundo ¿está bien? para la acuicultura en jaulas ¿está bien? es decir eso podemos hacer todo lo que queramos y no vamos a modificar esa condición de base es decir nosotros tenemos una costa atlántica abierta frente a un atlántico que es mucho más violento que el pacífico por eso pacífico se llama como se llama y no tenemos una corriente fría acuérdense que el cambio climático pone en problemas a los almónidos entonces no tenemos una corriente fría que esté sosteniendo es decir la corriente de Malvinas no sostiene tan bien la situación como la de Humboldt ¿está bien? entonces son condiciones muy disímiles y la otra condición es que la acuicultura uno diría es una industria pesada digamos así es una industria de alta complejidad y en ese sentido las cosas que necesitan complejidad necesitan estabilidad económica y estabilidad de una política industrialista y no la hemos tenido digamos hemos tenido muy dignos intentos digamos así en algunas periodos de nuestra historia digamos pero no hemos tenido continuidad en esos dignos intentos yo creo que la clave está ahí bueno particularmente coincido con esta última apreciación de Víctor creo que hay que buscar las explicaciones en la falta de estabilidad política y económica el desarrollo del Pacú en el litoral argentino digamos mesopotámico tuvo muchas promesas alcanzó niveles de producción muy elevados comparativamente a lo que se está haciendo ahora y sin embargo decayeron por los distintos vaivenes socioeconómicos si bien en algún momento hubo un 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 fuerte o bueno un apoyo desde lo que es la sacpía hacia la piscicultura bueno se ve que no ha sido lo suficientemente convincente y no y la falta de productores se ha hecho notar eso es lo que desde mi punto de vista veo donde la acuicultura en el litoral por otro lado la veo un poco más de acuerdo a lo que dijo recién López un poco más participativa del común porque la salmonicultura si se quiere está destinada a un a gente con un cierto poder económico mientras que en general la acuicultura es así ¿no? bueno son situaciones socioeconómicas que creo que van más allá de lo que yo por lo menos podría explicar gracias Omar si Pablo este un pequeño aporte de la situación que por ahí se ve en Neuquén también y que tiene que ver si bien no es la causa principal pero también tenemos que tener en cuenta que en Neuquén por ejemplo hacemos la piscicultura de salmónidos hacemos piscicultura de truchas y la trucha es un producto caro la trucha es un producto caro de producir y es un producto que que es en cuanto a su comercialización o a la aceptación por parte de los del consumidor es casi un producto de gourmet ¿no? entonces no es un producto popular creo yo y eso hace que me parece los volúmenes sean pocos el alimento para truchas es extremadamente caro en relación a lo que después el productor vende su producto la faena también es algo muy caro para el productor que quizás no tiene al menos en esta zona no tiene muchos establecimientos disponibles se le encarece el costo de traslado después por ejemplo también hemos hablado con muchos productores cuando su producto está en la góndola del supermercado es un producto que a la vista no compite con otros productos ¿no? porque no llega con la óptima calidad no llega con un buen envasado un buen procesamiento entonces me parece que hay como una sumatoria de factores que hacen que no le sea tan rentable al productor y esto me parece que al menos en la parte de salmonecultura tenemos que tener en cuenta que la trucha es casi un plato gourmet ¿no? entonces no sé ¿cuáles serían las estrategias para que crezca esta actividad al menos en la parte de salmonecultura? no sé por ejemplo bajar los costos que el productor pueda tener un producto más barato más accesible por ejemplo bajando los costos del alimento haciendo alimentos no sé con sustitución de materias primas para ser más baratos proveyéndolos de salas de faena más cercanas y que no gaste tanto no le sea tan costoso incluso en la región de Alicura los productores no tienen el vido eléctrico red ¿no? red eléctrica y eso hace que cada productor tenga sus grupos electrógenos su equipo de luz solar y eso yo creo que va sumando y encarece mucho el producto me parece que bueno y aparte que en la Argentina no tenemos el hábito gracias a que no tengamos el hábito de consumir pescado me parece que al menos a los niveles donde se consume en otros lugares también me parece que también ahí es tan bueno que el Estado haga campañas de difusión para incrementar el consumo de pescado en la población ¿no? un producto aparte que se debería vender solo porque es saludable contiene un montón de omegas de propiedades pero aún así no comemos pescado no consumimos incluso bueno yo estoy en Julín de los Andes y acá conseguir una trucha no es fácil tampoco no viene trucha de de la de el criadero no hay este entonces bueno me parece que hay que hay varios factores ahí donde se puede trabajar este para que sea un poco más rentable la actividad bueno gracias Pablo como para ir cerrando tengo agendado a Pablo Fanjul y que va a hablar o va a hacer algún comentario sobre lo de Tierra del Fuego y después Moni hacemos el cierre no se escucha Pablo ¿ahora se escucha? ahora se escucha bien dame un segundo entonces bueno hola a todos que tal buenas tardes mi nombre bueno es Pablo Fanjul yo vivo en Ushuaia capital de Tierra del Fuego y bueno seguro que ya saben bueno del proceso acá que se vivió en contra de las salmoneras un proceso inédito como después salió en los medios no solo a nivel internacional que eso en realidad es lo que menos nos importa antes de que me olviden me presento bueno yo cumplo bueno hago diferentes trabajos trabajé en el área de prensa y comunicación de la Secretaría Ambiente de la provincia después de hace muchos años también trabajo como guía de turismo en Tierra del Fuego llevo más o menos unos 25 años haciendo todo tipo de excursiones que obviamente son excursiones vinculadas con el ambiente natural nuestro principal atractivo son ya sea nuestras montañas el bosque y el propio Canal Vig donde se hacen excursiones para ver un paisaje único en la Argentina y que seas único en el mundo porque en el Canal Vig hay en los 80 kilómetros más o menos que tiene la Argentina hay desde colonias de lobos marinos de cormoranes lobos marinos de uno y dos pelos cormoranes que se reproducen en el Canal y viven todo el año y después en verano bueno dos pingüinos se vienen a reproducir a la isla Martillo que son el pingüino de Magallanes y el pingüino Papúa y destaco esto porque bueno en la colonia de pingüinos Papúa es la única que hay fuera de la Antártida que se reproduce o sea desde el punto de vista natural y turístico bueno son el Canal Vig significa para nosotros un ambiente sumamente importante y es por eso que bueno sucedió algo inédito que en otras situaciones no se dio todas las organizaciones vinculadas al turismo o a la conservación del ambiente nos unimos cuando nos enteramos que el anterior gobierno provincial apoyaba la idea del gobierno nacional de establecer aquí plantas granjas perdón de cría de salmones como tenemos bueno mucho vínculo con Chile desde lo social y lo ambiental y Chile está acá nomás enfrente también está la comunidad de Puerto Williams donde también se querían establecer empresas que ya están produciendo en el magallanes desde puntarenas que también nos perjudicaría a nosotros entonces bueno y eso tampoco lo querían porque saben que es una actividad que perjudica el ambiente que no es sustentable en el tiempo así que bueno todos chilenos argentinos de tierra del fuego nos unimos para rechazar la idea y bueno fueron dos años y medio de lucha con un movimiento social por eso yo no soy una autoridad científica para explicar en detalle porque bueno básicamente fue un proceso social sustentado en biólogos que tenemos aquí en Ushuaia marinos que están en el CADIC que es el Centro Austral de Investigaciones Científicas que depende del CONICET que tienen toda la autoridad y con eso se fundamentó todo este proceso más la información que íbamos obteniendo desde Chile y bueno después la legislatura también cumplió un rol poco común se alinearon los planetas y por unanimidad como habrán escuchado todos los legisladores votaron a favor de esta prohibición de las salmoneras que no prohíbe aclaro esto la producción de truchas por ejemplo que si se producen en tierra del fuego de la trucha tamaño plato de uso gastronómico no es una prohibición total si el modo de producción que se genera en Chile y que ustedes han hablado seguro antes yo sé que un poquito tarde que bueno no sustentable porque contamina el fondo marino con los residuos de los alimentos y los antibióticos y que bueno esas granjas pueden ser atacadas por los lobos marinos imagínense todo eso es como el lobo con el gasilero eso sería un lugar lleno de comida que los lobos marinos la tienen al alcance de la mano y no irían a dar vueltas por el Atlántico Sur a pescar sardinas o otros peces así que bueno no no pensamos desde la la sociedad de tierra del fuego vinculada directamente con esto generar terrible noticia a nivel mundial porque poco a poco bueno nos llega información de cómo ha repercutido esta noticia que para nosotros bueno nos dio una gran satisfacción porque bueno mucha gente de diferentes organizaciones que realmente bueno no nos poníamos de acuerdo en otras cuestiones o no sabíamos trabajar en equipo bueno acá se logró y esperemos bueno que a futuro no venga otra legislatura que cambie la ley y no creo que se animen porque bueno ustedes saben que a los políticos les interesan los votos y bueno en línea general ese fue el proceso la zona bueno donde quieran implantar las solmaneras es puntualmente en una zona que se llama almanza donde también hay una isla que se llama Gable una zona o Gable o Gable si es en inglés bueno que donde las corrientes ahí son un poco más calmas tampoco sería una producción a la escala de Chile porque no tenemos las zonas como tiene Chile pero si bueno generaría un deterioro muy importante en el ambiente marino que es nuestra materia prima para una actividad que es sumamente sustentable que es el turismo de naturaleza que desarrollamos en tierra de fuego y acá bueno empieza a hablar un poquito de turismo donde yo tengo mi corazón más puesto y mayor experiencia porque bueno los pasajeros que nos visitan argentinos latinoamericanos y sobre todo extranjeros en años normales no en este año vienen a buscar bueno un paisaje prístino no vienen a buscar edificios ni ambientes contaminados y también vienen a buscar bueno la mística de navegar en el fin del mundo de ver uno de los faros del fin del mundo ver fauna marina que se ve como mucha facilidad como les contaba antes en un recorrido de nueve horas si no me equivoco para ver toda esta fauna marina hasta la isla de los pingüinos así que bueno gente de organizaciones ambientalistas y del turismo todos nos unimos detrás de esta causa que bueno que por suerte los legisladores acompañaron y sin debate alguno no hubo mucho debate todos se pusieron de acuerdo enseguida entendieron que la protección del ambiente estaba por encima de cualquier actividad económica que necesitamos generar alguna reconversión económica pero bueno no aquí en el canal eso está seguro lo bueno es que bueno dentro de la ley también se inclusó toda la costa de la tierra del pueblo argentino no solamente sobre el canal eso también gracias Pablo por la aclaración por el aporte más a esto de tierra de fuga bueno de nada un placer gracias por la invitación gracias Pablo le dejamos a Mariniel la compañera de trabajo y del instituto un aporte cortito y ahí cierra Mónica gracias buenas noches yo en realidad más que nada justo recién también ahí Pablo lo mencionó quería como dejar algunos puntos de todo el conversatorio y de todo el aporte que hicieron cada cual desde su lugar desde su experiencia y sus vivencias es que precisamente el nombre del conversatorio era salmoneras e impacto mental y que en tierra alfono es que se había prohibido la producción de trucha y quería hacer ese comentario en dirección a que creo que es sumamente importante el cuidado del ambiente y creo que también la Argentina tenemos un país con un potencial increíble con un sector que viene hace bastantes años con o por lo menos también por lo que me han contado colegas que vienen desde hace mucho más relacionados con con el sector productivo y el ambiente y la investigación en que ha tenido como varios procesos por ahí de despegue y no y que creo que es fundamental por ahí concientizar en que es necesario el cambio de modelo productivo que no se trata de no producir sino que también rever los sistemas productivos que tenemos y sobre todo lo que lo que es en materia de acuicultura como también mencionaba el ejemplo de Mariano del Ras o bueno en las pisciculturas en peletones y demás creo que básicamente tiene que ver la discusión hacer bastante hincapié en eso no en no producir sino ver en dónde y de qué forma producir era más que nada ese comentario gracias 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 marinela mónica todo tuyo gracias gracias manuel gracias primero quiero agradecer a todos ustedes por este conversatorio que realmente ha sido además de muy importante ha sido muy esclarecedor para mucha gente y me parece que se dieron algunos conceptos que yo me gustaría utilizar este conversatorio como una metáfora de lo que es la producción nacional la inversión extranjera el tema de lo que son las grandes compañías que intentan afincarse dentro de nuestro país las grandes compañías pueden ser cualquier inversión extranjera que tratan dentro de nuestro país de vendernos una caja negra y esta caja negra la debemos aceptar como bien dijeron muchos de los compañeros que estuvieron hablando tal cual es sin poder desarmarla verla establecer los sistemas que nosotros estamos deseando del medio ambiente para cada una de las regiones de nuestro país se habló de los problemas económicos de los problemas sociales de los problemas ambientales esto es el ABC de todo lo que significa la producción en nuestro país estos temas en este momento tienen que ver con la salmonicultura también tienen que ver con cualquier como lo dijeron al pasar con el tema de los chanchos como puede ser los ciclots como puede que también lo dijeron es decir es una metáfora de nuestro país y de cómo hacemos un desarrollo productivo sostenible que nos permita incluir a la mayor cantidad de gente posible teniendo en cuenta tomando en cuenta los desarrollos tecnológicos como los desarrollos como el RAS y tratando de ser amigables no amigables con el medio ambiente sino sostener el medio ambiente nosotros con la pesca tenemos una sobre explotación en algunos momentos de los recursos pesqueros marinos y de los recursos pesqueros continentales y sin embargo ese tipo de accionar nos queda a nosotros nos quita un recurso que es nuestro se exporta muchos lo saben porque yo lo repito permanentemente se exportan más con el porcentaje y económicamente más dólares por pesca que en algunos casos por carne digo y y bueno la importancia también acá me está haciendo una acotación Juan de la importancia de un estado regulador y como vimos de una sociedad atenta como nos explicó muy bien Pablo una sociedad atenta y de resguardo de sus intereses por eso me parecía que este conversatorio es una charla muy importante que nos permite a nosotros reflexionar sobre lo que es la producción en nuestro país la importancia del desarrollo tecnológico y de los recursos sustentables muchísimas gracias y espero pronto armar este un nuevo conversatorio como nos estaba pidiendo Sandra sobre el tema de ambiente y producción muchísimas gracias bueno gracias a los expositores y a los participantes por su tiempo gracias gracias Pablo que te sumaste un momento pedido porque nos faltaba una voz desde allá gracias Pablo no por favor gracias a ustedes por la invitación y por aportar algo hasta luego hasta luego muchas gracias a todos los que participaron gracias a todos un abrazo gracias a todos gracias Sandra saludos compañeros nos vemos gracias Mariano no por nada por favor un gusto gracias Mariano saludos y muchas gracias por la invitación chau chau gracias Omar Sandra gracias también